Ya está en comunicación con nosotros Luis Estrada, director de SPIN, taller de comunicación política. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal Soledad? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitación. Muy buenas tardes, un saludo a todos por allá. Muchas gracias. Bueno, como siempre puntualmente SPIN nos tiene los datos, la infografía quincenal sobre las mañaneras. ¿Qué nos refleja la reciente infografía de SPIN, Luis? Mira Soledad, yo creo que el dato más importante que destacamos es que en el conteo más reciente de las afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar del presidente, llegamos al número de 86.917, lo cual es un promedio de 94 por conferencia. Recordemos que las conferencias duran en promedio 112 minutos, lo que representa que prácticamente todo lo que dice el presidente es falso, engañoso o no se puede probar. Híjole, esto es grave. Hace mucho que dejó atrás a Donald Trump, ¿verdad? Sí, porque en el conteo de Washington Post, que le hizo en cuatro años en todos sus eventos, incluyendo todos sus tweets, apenas le basó las 35 mil afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar, en cuatro años. Todavía nosotros no llegamos a los cuatro años, y es el triple. Y es el triple. Bueno, también Spín ha llevado el conteo de los días que tenemos esperando los resultados sobre la salud del presidente. Sí, así es, y mira que este año no ha sido fácil para el presidente en términos de salud, sabemos que tuvo COVID por segunda vez, que tuvo un asunto con el corazón, que ya sabemos le dio un, ya hace años tuvo un infarto, pero este año habló de un cateterismo, en fin, creo que el presidente pues tuvo esa oportunidad para enseñar cuál era su salud, pero pues por alguna razón decidió no hacerlo, y creo que eso también conforme pase el tiempo, pues eso le va a afectar directamente al presidente, ¿no? Sí, 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 definitivamente, porque bueno, finalmente la salud del presidente no es algo que quede, o que tenga que quedar en el ámbito estrictamente personal, es finalmente el líder de todos los mexicanos, caramba. Sí, mira que ningún presidente o presidenta lo tiene que dar por obligación, en realidad, pero aquí el asunto es uno que el presidente dijo que lo entregaría, es una de esas promesas que forman parte de esas 86 mil 917 que no se pueden probar, porque pues el presidente puede prometer lo que sea y luego no cumplir, y eso pues más bien es algo que además él mismo lo sugirió, nadie se lo pidió, él dijo que lo iba a entregar y no lo ha entregado. Yo creo que la salud del presidente sí debería ser un tema un poco más serio, hemos visto que el presidente pues de repente juega a béisbol, así, pero claramente el presidente ha aumentado de peso, el presidente tiene hipertensión, lo ha dicho en las conferencias, y pues muy probablemente también tenga algunas otras complicaciones, lo cual lo lleva seguramente a tomar seguido diferentes medicamentos, que pues también eso es parte del problema que tendríamos que estar atendiendo todos respecto a la salud del presidente, ¿no? Ahora, con relación al informe del presidente, ¿qué nos dice Spin, qué observó Spin en el informe, Luis? Pues mira, el mensaje del presidente que sabemos no es el informe, es un mensaje político, duró 45 minutos, que es un poco menos de la mitad de lo que duran las conferencias, pero, a diferencia de los 94 afirmaciones falsas engañosas que no se pueden probar en las conferencias del presidente, nosotros detectamos en el informe que acaba de pasar, es el decimoquinto informe, el cuarto de gobierno de año, pero es el decimoquinto, detectamos 173 afirmaciones falsas engañosas que no se pueden probar, son 120 afirmaciones que no se pueden probar, 50 promesas, y tres completamente falsas que pudimos detectar en ese momento. Las promesas, pues sabemos, llama la atención que el presidente en un informe de gobierno entregue o hable de promesas, que debiera hablar de hechos, no de cosas que quizá no pasen, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente, y luego, ¿tres informaciones o tres expresiones falsas? Sí, cuando el presidente ha repetido que el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos, eso es falso, porque lo único que puede violar derechos humanos es el Estado, yo no puedo violar, los privados no podemos violar los derechos humanos de nadie, es el Estado, y luego, cuando dijo que la desigualdad y la pobreza habían disminuido, en todos los países post-pandemia ha habido un incremento en la desigualdad y la pobreza, las cifras del gobierno, las cifras oficiales demuestran que así es también en México, pero el informe dijo que esto no es así, lo cual, pues, claramente contradice lo que dicen las conferencias, ¿no? Sí. Bueno, con base en este puntual seguimiento que, insistimos, ha dado Spin desde el principio, ¿podemos concluir y expresado con todo respeto a la investidura que tenemos un presidente mentiroso? Pues, mira, un presidente que gusta hacer propaganda, que no sustenta lo que dice, y que entonces este ejercicio que te dice información, transparencia y rendición de cuentas, pues, no cumple con ninguna de esas características. Si asumimos, entonces, que este ejercicio no es una conferencia de prensa, bueno, pues, entonces el presidente puede decir lo que quiera, nada más que esto lo hace desde Palacio Nacional con la bandera y el escudo, en tiempo de trabajo y, además, con recursos públicos. Así es. Bien. ¿Algún otro aspecto que quieras destacar, Luis, antes de cerrar la conversación? Gracias, Soledad. Pues, mira, yo creo que hay un tema respecto a lo que viene para el presidente y la comunicación. Creemos que el ruido que genera la conferencia y lo que dice el presidente todos los días es demasiado fuerte, como que para que cuando él quiera comunicar o expresar algún dato importante, algún logro, es desapercibido por el propio ruido que genera la conferencia, las declaraciones, por ejemplo, las de hoy, en fin. Yo creo que eso afecta la expectativa que ellos mismos pusieron, que el propio gobierno puso respecto de la cuarta transformación, como la llaman, y que, pues, a fin de cuentas, la conferencia de prensa se vuelve un obstáculo para la comunicación y no su principal herramienta. Bien. Pues, te agradezco, como siempre, tu disposición. Por cierto, le ha ido muy bien a tu libro, ¿no, Luis? Sí, gracias a todo el apoyo. La verdad es que está entre los más vendidos en México, está en todas las librerías y en las plataformas de libros también. Así es. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. A contra de la soledad, muchas gracias. Un saludo. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Bueno, ahí tiene usted, y ya lo sabe, en las plataformas de Spin, también ahí puede encontrar el detalle de esta información que le hemos compartido y que puntualmente lleva Luis cada 15 días. Bueno, él y su equipo, por supuesto. Vamos, una pausa, es breve. Volvemos.